El mundo es un lugar extraño repleto de historias y monstruos escalofriantes. Sin embargo, cada país tiene sus propias leyendas y mitos alrededor de criaturas escalofriantes que emergen en los pueblos y las ciudades para aterrorizar a sus habitantes. Da igual si crees o no en ellas, quienes se la conocen prefieren seguir los consejos de los sabios y evitar cruzar por una calle determinada, salir cuando hay luna llena o simplemente eludir un camino que conduzca a la guarida de alguno de estos monstruos populares. La sabiduría de cada país ha hecho que estos monstruos permanezcan en nuestro imaginario. Si nos acompañas en esta oportunidad, tú también conocerás las cinco criaturas más escalofriantes y temidas de cada país. ¿Aceptas el reto? Entonces, síguenos hasta las entrañas de estos países y prepárate a conocer aquello que horroriza el corazón de sus habitantes. Número 5 En Australia camina una criatura que casi parece una leyenda, pero no lo es. Su origen se remonta a 1818, cuando el explorador Hamilton Hume y su compañero James Meehan se encontraban investigando en los alrededores del lago Bathurst hasta que se toparon con los cadáveres de una decena de animales. Siguiendo aquel rastro, al final de este camino sangriento, le visaron una criatura grande y desconocida a las orillas del río, una bestia que más de 200 años después sigue siendo una de las criaturas más terroríficas de Australia. Se le conoce por el nombre de Bunny, y hasta la fecha, esta bestia marina sigue representando uno de los mayores misterios de ese país. En el pasado, los aborígenes locales la denominaban como un espíritu maligno o una abominación de la naturaleza que había llegado hasta ellos para castigarlos. Aunque en la actualidad muchos consideran que se trata de un simple animal salvaje y amorfo que no duda en atacar a los incautos que se acercan a su hábitat. Generalmente se le describe como un anfibio enorme que se esconde en ríos, pantanos, arroyos y lagos. Sus víctimas nunca han logrado descubrir de dónde viene la muerte, pero los pocos que han sobrevivido a sus ataques lo describen como un monstruo de hasta 4 metros de largo, con características de reptil, cabeza de emú, patas de caimán y el cuerpo robusto de un hipopótamo. Nadie sabe explicar su origen y, naturalmente, pocos han llegado a verla alguna vez en la vida, pero pocos dudan de que exista. Su leyenda lleva extendida por el país desde hace siglos y es una de las principales razones por las que nadie se acerca demasiado a los ríos. Algo similar ocurre con el próximo monstruo escalofriante de la lista, una criatura tan aterradora y espeluznante que durante siglos ha obligado a las personas a huir de los caminos cuando cae la medianoche. Pocas leyendas tienen tanta fama a nivel mundial como la que se vive en México y Latinoamérica en general. Se trata de un ente fantasmagórico que forma parte de la esencia de la tradición oral del folclore hispanoamericano, aunque su historia es trágica, terrorífica y nadie desea toparse con el ánima protagonista. Sus orígenes son antiguos y se pueden rastrear hasta los mechicas y mayas prehispánicos. Se le conoce por el nombre de la llorona. Describe el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos como traición al esposo que la engañó. Sin embargo, según la historia local, al cometer aquel acto monstruoso, sufrió un profundo arrepentimiento y su alma fue maldecida en una penitencia que la acompaña incluso después de la muerte. Por lo general, la llorona vaga por los caminos, los pueblos, los ríos e incluso las ciudades, buscando a sus hijos muertos y emitiendo un lamento que hechiza al que lo oye. Es por esto que, mientras avanza por estos lugares, emerge un llanto doloroso que desgraciadamente suele atraer a numerosas personas que han llegado a perder la vida intentando auxiliarla. Nadie sabe con precisión lo que le ocurre a sus víctimas ni qué tormentos viven aquellos que logran interactuar con ella. Pero una cosa es segura. En México y Latinoamérica, cuando cae la noche, las personas deciden ignorar cualquier llanto y mantenerse alejado de los lugares donde históricamente suele aparecer. Curiosamente, el próximo monstruo de la lista es prácticamente imposible de detectar. Pero cuando aparece ante un humano, lo transforma por completo hasta dejarlo irreconocible. Pocas leyendas de nuestro planeta pueden llegar a dar tanto terror y ansiedad como la que culturalmente les pertenece a los nativos americanos del norte de Canadá y Wisconsin, en los Estados Unidos. Y es que este relato oral transmitido de generación en generación supone la transformación del ser humano en algo totalmente grotesco y perverso, lo que nadie bajo ningún concepto desearía hacer. Su nombre ha recorrido ciudades enteras, se le ha atribuido a un término médico moderno de psicosis y se cree que su influencia puede despertar instintos de asesinato, noticia insaciable, canibalismo y otra serie de monstruosidades. Por supuesto que hablamos del huendigo, una figura maligna que constituye el sistema tradicional de las tribus Ojibwa, Nazcapi y los Inú. Normalmente se le describe como seres sobrenaturales, malévolos y poseedores de un gran poder espiritual que les permite deformar la esencia humana. También se asocia con la personificación de la glotonería, la codicia y los excesos. Usualmente, los relatos orales los describen como gigantes del tamaño de dos hombres y un cuerpo en forma de sombra oscura que se alimenta de los crímenes más atroces del ser humano. De hecho, se cree que una persona puede convertirse en un huendigo una vez desgarra su espíritu, cometiendo actos como el canibalismo o el asesinato. Por supuesto, nadie ha logrado comprobar la veracidad de esta leyenda, pero indiscutiblemente forma parte de la sabiduría nativoamericana y, por lo tanto, genera suficiente temor y respeto como para jamás acercarse demasiado a sus misterios. Al igual que el próximo monstruo de nuestra lista, una criatura que a simple vista puede resultarte inofensiva, pero no dejes que su apariencia te engañe. Sus secretos son terriblemente perversos. Número 2 En Ecuador existe una leyenda que forma parte de la mitología indígena de la zona. Se remonta a la época anterior a la colonización española. Para muchos, esta criatura representa la seducción, la lujuria, el incesto y la esencia maligna del ser humano, a pesar de estar personificada por alguien que muy difícilmente se puede asociar con un espíritu maligno. Su nombre es Chusalongo, Chiro o Indio del Monte. Es una criatura fantástica de la mitología ecuatoriana que habita en las peñas de los Andes. Según la tradición y el folclore, su apariencia es la de un niño de 6 años con particularidades físicas muy inusuales, tales como pies volteados, una desnudez prominente y una capacidad asombrosa para seducir y engañar a las mujeres, sobre todo a aquellas que se encuentran embarazadas. Por lo general, se cree que Chusalongo representa la relación incestuosa entre padres e hijos o padres y hermanos. Su esencia es la de un espíritu maligno que despierta sentimientos impuros y perversos en aquellos que se le acercan y si algún día visitas Ecuador, será mejor que te cuides de este aparentemente inofensivo ser. Aunque si se trata de tener cuidado y precaución, no hay nada que pueda protegerte del siguiente monstruo que estás a punto de conocer. Número 1 Otra de las grandes criaturas que aterrorizan el mundo la encontramos en Japón, el hogar de los demonios, las entidades y los fantasmas. Las leyendas y la tradición japonesa sitúan un puesto privilegiado a este tipo de actividades paranormales, pues consideran que el espíritu humano, una vez abandona el cuerpo, sigue en nuestro mundo, algunas veces vagando, otras resguardando a sus seres queridos. Sin embargo, el caso de esta misteriosa entidad es drásticamente opuesto a lo que puedas imaginar. Y es que lejos de ser el fantasma de un fallecido, es una entidad que pertenece a un ser vivo. ¿Te suena de algo? Si no lo conoces, los japoneses lo denominan como Ikirio, y representa el espíritu que ha abandonado el cuerpo de una persona de forma temporal. Muchas veces, estas entidades visitan lugares a cientos de kilómetros de distancia de su origen, y se cree que tienen un poder inexplicable en las personas con las que se cruza. Generalmente, se cree que el Ikirio transmite ataques de emociones intensas, y puede infundir tristeza, amor, pasión, odio y rabia de una forma desmedida y frenética. Aquellos que han experimentado los efectos de estas entidades pierden la conciencia y actúan guiados por una fuerza que los conduce hacia su propia destrucción. Por lo general, los Ikirio cambian de forma dependiendo de la emoción de la persona viva de la que emergen, pero generalmente se les describe como formas etéreas y flotan y cambian constantemente. Aún así, estos espíritus o entidades tienen un gran poder en Japón, y la sociedad les guarda un profundo respeto. Nadie duda de su existencia y muchos se cuidan de no toparse con ninguna de estas criaturas. Después de todo, nunca se sabe lo que podría empujarlos a hacer. Como estas criaturas, hay muchas otras que se han clavado en la mente de los ciudadanos de cada país hasta volverse parte de su identidad. Y es que cada rincón de este planeta le teme algo diferente y no es algo casual. Basta entender el origen de estas criaturas y sus historias para descubrir los miedos más profundos de cada región del planeta. ¿Acaso no es intrigante? Sin duda lo es, pero si todavía no te sientes satisfecho y te gustaría descubrir otras criaturas monstruosas que vagan por nuestras ciudades y provincias, aterrorizando a aquellos con los que se topa, solo debes acompañarnos en los siguientes videos y descubrir el horror de nuestro mundo. ¿Te atreves a seguirnos? Gracias. Gracias.